Tutoriales de un náufrago. Hidrátate con Ciel este verano. Dale la vuelta a la botella. De esa manera ayudas a reciclar y cuidas el planeta. Dale una tierna mascota. A las chicas les encantan las mascotas. Toma una botella Ciel. Escoge una palmera. Trepa la palmera hasta la punta. Empieza a beber el agua de la botella Ciel, simulando que es un jugoso fruto. Atraerás al chango más curioso. Ofrécele la botella y cuando se acerque, atrápalo. Llévaselo de regalo a tu chica. Asegúrate que no se convierta en el centro de atención. Tutoriales de un náufrago.